Mi hijo es uno de los jóvenes que estuvo presente el día de la marcha el 14 de noviembre y al llegar a casa convulsionó. Él estuvo internado el 15 hasta el 23 de noviembre. Hasta el día de hoy mi hijo no puede llevar una vida normal ya que él tiende a hacer convulsiones todavía. Él fue herido en el abdomen el día 12. Fue perforado en los intestinos. Ya tiene tres operaciones. Tiene una cuarta operación pendiente. Ha salido de alta de la almenara pero está con una bolsa recolectora. Entonces su recuperación es lenta. Tiene la pierna derecha también que ha sido lastimada. Hay que estar flotándole. Hay que estar tratando de que no se hinche la pierna. Y de verdad no sé cuánto tiempo va a durar esto. Tiene un proceso lento. Tiene que subir de peso para poder entrar a la cuarta operación. Y de verdad yo solo lo único que pido es que haya una reparación civil justa. Que haya justicia. Que aparezcan los responsables de todo esto. Porque lo que ellos quisieron hacer es matar a los chicos. Y ahorita podrán ver en las condiciones en que están. Me llegó siete perdigomes de plomo en el cuerpo. De los cuales solo me han podido extraer tres. Voy a empezar mi rehabilitación, mi fisioterapia con los cuatro que están en el cuerpo. Que son más complicados de sacar. Y bueno, estamos ahorita hoy día acá buscando justicia. Para eso hemos creado todos los afectados. Una organización, una asociación de los afectados del 14 de noviembre. Con el objetivo de, como indiqué, buscar justicia. Y determinar cuáles son los culpables en los presuntos delitos que hemos dado. Como las, tal vez, lesiones graves que tenemos o abuso de autoridad. Y también con el otro objetivo de, tal vez, tener algunas reparaciones. Ya solo, no solo en el ámbito económico, también en la salud. Porque de hecho que muchos han quedado con secuelas, ¿no? Ya sea lesiones graves o leves. Mi hijo fue afectado en la mano derecha por los perdigones de plomo. Lo cual se encuentra ahorita inhabilitado para poder seguir laborando. Él, como maestro pintor, el trabajo al cual se dedicaba. Entonces, ya ha tenido dos operaciones, pero aún continúa su tratamiento. No puede elaborar, no puede aún hacer su vida normal. Se encuentra tanto emocionalmente deprimido, acongojado por la situación la cual está viviendo. Formemos parte de esta asociación de afectados del 14 de noviembre. Lo cual estábamos buscando justicia para los responsables de este ataque que han sufrido ellos. Porque ellos han sufrido un ataque hacia su vida y también su dignidad. A nivel de avances de investigación, por parte de la policía no hay nada público. No se dice nada. A nosotros nos lleva eso a temer que se esté tratando de encubrir a las personas que finalmente dieron las órdenes para actuar como se hizo esa noche del 14. A nivel del Ministerio Público, sabemos que por la complejidad del caso es algo complicado quizás ahora dar un avance. Sabemos que hay avances, eso sí lo somos conscientes de ello. No se nos ha compartido nada todavía. Lo respetamos, pero eso no nos quita el derecho a exigir que se sepa la verdad. Que hay imparcialidades en todo ese tema. Y a nivel de la Fiscalía de la Nación, sí hay una demora porque solamente son tres personas las que están involucradas allí. Y sí nos preocupa de todas maneras eso. Sinceramente esa noche de la marcha, yo pocas veces había, o antes no había visto en realidad, esa unión entre manifestantes donde ninguno cubría su propio lado. Sino veían al compañero y así no te conocían, trataban de apoyarte, los del chico de vinagre, los de la primera línea, los desactivadores, los brigadistas. Entonces acá lo que estamos tratando de hacer es algo muy similar. Que no cada uno vaya a buscar una autoridad, porque normalmente eso acaba en un paseo, ¿no? Y ya te llevamos de busco todo eso. Un bomba lacrimógena, algo, y toda esta parte le ha caído y le ha afectado todo el cerebro. Y ahorita nunca está en un sitio. Hasta ahora no se recupera todavía, está en reserva su casa de un niño. Y estaba a punto de perder su ojo izquierdo. Ahorita no se ve nada, pero todo eso está en reserva, porque los doctores no dicen nada todavía. Ellos están esperando cómo va a evolucionar. Lento está su recuperación de él y todavía le faltan varias cirugías que le van a hacer a mí. Yo pido que hasta ahorita el gobierno no dice nada todavía de todos los heridos ni de los fallecidos. No hay nada todavía del gobierno. Entonces yo quisiera que haya algo, pues, no justicia, ¿no? Para los heridos, también para los que han fallecido. Yo quisiera nomás eso, justicia que sea aquí. Para los heridos también, organización, universidad. Por ejemplo, mi hijo estaba preparándose en la sempre de la vida real. Y yo también quisiera que de repente sale de ahí mi hijo y yo quisiera ser estudiado de mí. Y yo también quisiera que de repente sale de ahí mi hijo y yo quisiera ser estudiado de mí.